El Testamento. Ritmo de Paseo. Rasgueo. Paso a Paso. Paso 1. Baja con el Pulgar. Paso 2. Baja con el Índice Apagando. Paso 3. Sube con el Índice. Paso 4. Baja con el Índice. Paso 5. Sube con el Índice. Paso 6. Baja con el Índice. Sonaría así. Paso 6. Baja con el Índice. Color Café. Ejemplos. Cuerda 2. Traste 1. Cuerda 3. Traste 5. Cuerda 1. Traste 0. Cuerda 2. Traste 2. Cuerda 2. Traste 1. 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 Traste ah 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 ah